¡Suscríbete al canal! ...y dijeron que estaba muerta, que estaba loca, que estaba en un psiquiátrico. Zulma Lovato un día se fue de la obra de teatro, no sabían dónde estaba, decían que estaba enferma, ella decía que estaba enferma, vos llamabas a la casa y atendí al contestador de Zulma Lovato con su voz. Por favor no la molesten más porque la señora Zulma Lovato se encuentra internada a raíz de los graves momentos que está pasando. La señora Zulma Lovato le agarró algo terrible y se encuentra grave internada, así que de ahora más no la molesten más, solamente se puedan comunicar con la jefa de prensa de la señora Zulma Lovato. Le habían dicho que iba a conducir un programa compitiendo con Mierta Alegrán. ¿Quién fue? Almorzando con su malo vato. ¿Quién fue? ¿Quién fue el guacho? Son ingratos, la televisión es así, la televisión es muy ingrata, viste. Esto es un negocio, obviamente, y es lógico, cuando a un productor le conviene te tiene y cuando no, no, es así que... Y la gente me preguntaba, ¿qué pasaba que no estás con Anabella? Y amores, ustedes saben lo que es la televisión, yo no mando acá, pero bueno, yo la quiero muchísimo, a ella, a toda la gente de Crónica, porque bueno, yo empecé mi carrera con Crónica. Ah, pero te amenazaron de muerte, que te van a matar. Sí, dice que pusieron en la vereda, Zulma Lovato te vamos a matar. Y la policía no hace nada y la fiscalía tampoco, entonces, ¿qué tengo que esperar? ¿Que me mate? Justo donde está enfrente la puerta, Zulma, te vamos a matar, es la pintada que está, por supuesto, media borrosa, aquí en la puerta de la casa, justo enfrente a la puerta de donde vive Zulma Lovato, Santi. Y estoy mal porque te digo, hoy me llaman diciéndome eso, que en 48 horas me dejan en la calle. ¿Yo qué hago? O sea, encuentro en mi casa y me encuentro que me violentaron la puerta. ¿Y qué haces? ¿Qué hago? No sé, viste, no sé, espero que no pase eso, porque si de última pasa eso, no sé, porque, bueno, es terrible, yo tengo que vivir, yo estoy gastando mucha plata en los animales, yo tengo cinco perros. Ella está efectuando trabajo sin mi intermediación, yo le estoy haciendo juicio a ella por el cumplimiento de contrato, pero no voy a dejar en la calle a una persona que sé que no goza, ni de protección familiar, porque la familia la abandonó sabiendo que tiene problemas mentales, que cobra una jubilación de privilegio, y yo si la dejaría en la calle sería muy mala persona. Ah, estoy viendo un disco, miren el disco, Zulma Lovato, no te lo voy a permitir, porque Zulma Lovato, el año pasó entre tantas cosas, ¿cuándo salió este disco de la calle? Este disco salió a fin de año. Se vendieron cinco unidades. ¿Sin cinco? Musimundo se le mandaron a consignación y lo devolvió, porque consideraba una vergüenza, tengo el mail, tener eso a la venta, escribido en las bateas. ¡Hasta, tiene!